Hola, en este video les voy a hablar acerca del maquillaje económico que podemos encontrar aquí en mi país El Salvador yo les hice un video de estos anteriormente, se los voy a dejar enlazado aquí en esta ahí o también en la información abajo del video pero han salido algunas cosas nuevas, algunos cambios y por eso quise hacer otro si no han visto ese video se los super recomiendo porque es otra información y este es como una información adicional antes de empezar hago la misma aclaración hay maquillaje caro, hay maquillaje económico y hay maquillaje extra económico y yo les voy a hablar del extra económico estamos hablando de productos de 2, 3, 4 dólares pero obviamente solo les voy a incluir las cosas que son buenas, o sea las cosas que valen la pena bueno para empezar en el video anterior les mencioné la marca LA Girl quiero agregar, aparte de la marca LA Girl quiero agregar la de LA Colors es una marca muy bonita que puedes encontrar en el vencedor LA Colors tiene algunas cosas que no mucho funcionan como una paleta de cejas que les mencioné hace poco pero hay muchos productos de LA Colors que si funcionan como sus polvos, algunos labiales y específicamente la paleta de contorno eso si es muy bonito y muy económico y lo puedes encontrar en el vencedor en el video anterior también les mencioné la marca NYC y les dije que estaba a la venta en Pro Belleza pues quiero agregar que ahora no solo está en Pro Belleza sino que también está en los Dollar City en todos los Dollar City está ahora la diferencia es que en Dollar City vas a encontrar una selección bastante limitada del producto de NYC mientras que en Pro Belleza vas a encontrar las colecciones completas y todos los productos esa es la única diferencia una nueva marca que quiero mencionar es Vogue esta marca Vogue tiene productos súper económicos es colombiana por cierto y es de la misma casa de L'Oreal y Maybelline pues este Vogue la puedes encontrar en las Maxi Despensas supuestamente el plan es que va a estar en los Walmarts de aquí de El Salvador de hecho puede que ya estén tengo rato de no ir a Walmart puede que ya estén en los Walmarts pero donde sí definitivamente ya están es en las Maxi Despensas y por la línea que llevan supongo que también va a estar en los supermercados que se llaman Despensas de Don Juan y bueno y en otros supermercados pero por el momento definitivamente en las Maxi Despensas tienen de todo y los productos son muy muy buenos y económicos es súper triste que la marca Jordana o Jordana ya no está en el país antes la vendían en los Super Selectos y ahora los Super Selectos ya solo están como vendiendo lo último que les quedó el último inventario de Jordana pero ya no van a traer la marca es súper triste pero siento de que esto de que ahora este Vogue viene como a sustituir porque los productos de Vogue se le ponen a los de Jordana en mucha medida por último quiero mencionar algo que no mencioné en el video anterior y es con respecto a brochas hay marcas muy buenas de brochas aquí en El Salvador y que son súper súper económicas vaya por ejemplo no voy a mencionar Real Techniques porque yo no la considero súper económica yo la considero económica pero si nos vamos a las súper económicas les recomiendo la marca Kala más que todo para las esponjas de maquillaje honestamente las brochas de Kala no me han gustado mucho pero las esponjas sí se le ponen así a las Beauty Blenders y son súper súper económicas otra marca de brochas que me ha encantado es la marca Fake Face yo solo tengo una pero ya he probado otras de esa marca y todas me han salido súper suavecitas súper duraderas y hacen su trabajo perfectamente y por último la marca Urban Studio que la he estado probando desde hace poco muy muy bonita económica suavecita y hacen su trabajo también perfectamente se las recomiendo todas estas marcas todas estas brochas de esponjas las puedes encontrar en el vencedor si tú vives aquí en El Salvador y conoces de otras marcas ya sea de maquillaje o de brochas que se hagan así extremadamente económicas y que sean buenas déjame en los comentarios abajo porque siempre me encanta probar cosas nuevas y también para las demás personas que están viendo este video pues les puede servir esa información soy Alicia Compra desde El Salvador y no olviden suscribirse a mi canal tengo los mejores suscriptores de todo el internet y porfa si a ti te ayudó este video y crees que le puede servir a alguien más te pido que se lo envíes gracias y hasta la próxima